¡Fuerte! 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 Que es el poder de mí. ¡Sala, pero! Y dice, ¡Ira Gabel! El que vio, el que pudo, la que digitaba el mundo. ¿A qué crece? ¿Y en el mundo? Así saben que llegaron, que tocaron, que abogaron, que sentaron, que invitaron su sentido. ¿Cuántas mujeres bailando? ¿Cuántas mujeres gozando? ¿Cuántas mujeres bailando? ¿Cuántas mujeres gozando? ¿Cuántas mujeres bailando? ¿Cuántas mujeres gozando? 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 ¡Eso es! Le pido al público que encoja su botonera Tres Ya está, señor, la tiene Agárrela, por favor, esta mujer se le cayó su botonera Se le cayó, la encontró 3, 2, 1 Vote por favor Pachi Bueno, yo los encontré sólidos Se nota que dominan este género Pero los he sentido un poco cansados Para lo que están acostumbrados a ver No secretos, voto secretos Carlos, tu voto por favor Andy creo que tuvo un pequeño problema ahí 10 Quiere decir que podía ser un 11 Morela Exacto, a mí me pareció que faltó velocidad No sé si es producto del dolor que tiene en el tobillo ¿Qué pasó? ¿Te doblaste el piandín? Dolor, 10, 10, 10 Te acabo de doblar Ay, que no sea nada fuerte Pero como ustedes se dan cuenta de todo Piquita Beto Realmente le pones muchísimas ganas a la...